El Consejo Municipal exaltó el papel y desempeño de la Policía Nacional en cabeza de policías líderes en sus diferentes especialidades como prevención y educación ciudadana, vigilancia y control de la comunidad por cuadrantes y policía de infancia y adolescencia, en donde la patrullera Diana Marcela Moreno recibió este reconocimiento a su labor en la especialidad de infancia y adolescencia y gracias al trabajo que realiza en la zona de frontera. Bueno, una gran satisfacción de venir cumpliendo un papel de manera excelente, de venir coayudando al libre crecimiento y desarrollo de nuestros niños, eso lo llena uno de orgullo y lo motiva a estar más comprometido de lo que ya estamos con nuestra población infantil y juvenil. Así pues agradecer a los honorables concejales que en representación de toda una comunidad hoy en día enaltecen y reconocen esta gran labor que en muchas ocasiones pues la realizamos con mucho amor, nos volvemos unos policías multifacéticos que a veces cambiamos de ser policías a ser psicólogos, de psicólogos a ser payasos, con el fin de ser carantes de esa convivencia y esa seguridad en la comunidad pialeña, en especial enfocándonos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y pues agradeceré enormemente a mi comunidad pialeña. Todos estos frutos que ha recibido son gracias a la educación, valores y acompañamiento de sus padres y el amor por la profesión que eligió seguir en pro de la comunidad y el arduo trabajo en equipo que realizan desde dicha especialidad. Agradecer a mis padres que son un ejemplo de vida, eso es mi pujanza para seguir adelante, son los que me han inculcado desde muy pequeña los valores y principios y hoy en día pues los estoy multiplicando aquí con mis niños, con mis adolescentes para poder brindar esa seguridad, esos valores que me han sido inculcados. Hoy este gran triunfo y este reconocimiento más que mío es de mis padres porque han sido una formación y una parte muy fuerte en el desempeño laboral y académico y lo que me hace ser mejor persona, mejor policía con el fin de seguir con estos conocimientos, llevarlos de manera más amplia a toda una comunidad del departamento de aquí de Nariño, en especial aquí en el municipio de Ipiales. Exaltación que motiva a esta especialidad de policía a seguir trabajando en pro de la comunidad, especialmente de los niños, niñas y adolescentes de la zona de frontera.